Música Música ¡Qué pendejo de un saco rango! ¡Toma la culero! ¡Qué pendejo de un saco rango! ¡Ah, este cabrón! ¡Direccionar a la izquierda! ¡Direccionar a la derecha! ¡Bien, eh, bien! ¡Direccionar a la derecha! 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 teniendo su pinche banqueta, de que lado, tienen que caminar a huevo por la ciclovía. A ver, allí esta parte donde tiene que caminar la gente. No, 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 no. No mames, que pedo. Qué choc con esta banda, estos automovilistas. No, 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 no. No, no, no. Mami que haces wey Ni siquiera que los sin redes ni también se supone Para ti cuadros Si deja de aquí a la cima de acá Por eso se nos va a quedar los chiquitos Oh no me coba Hola 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 ¿Viviene? Viviene Acá ahí, acá Viviene Gracias Hasta luego Hola Hola Son estos dos Gracias Hasta luego Hola Mi bici no puede estar de este lado No puede estar de este lado, por favor si es tan amable Ok, la bici la pongo acá, digo allá y me puedo poner aquí Si, claro Ok, gracias Nos va al revés, porque esta sería tal otra No va al revés, porque esta sería tal otra Si, luego Si, sigáis ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Vojanlo, veanlo, veanlo! ¡Pinche desesperado! ¡Veanlo, veanlo! Hasta quito mi cámara para que vean. ¿Cuánto parece? ¿Quieres que se pasa el semáforo? ¡Ayúdame! ¡De verdad! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No hay nada. Sí, play crack. No, no. Bueno. Por ahí anda. Ya compramos otro manillo Este no lo puedo usar Este no lo puedo usar Precisamente porque Por la caja que trae aquí Y me estorba Y bueno, pues quiero presentarles el nuevo Razer Ahora lo compré más largo A ver si me ayuda un poco más Precisamente para la caja Porque luego si chocaba mis manos con la caja Y dolía bastante Y vean, es este manillo que me acabo de comprar Es un Vision Está muy chido, me gustó mucho Y bueno, este lo compré en Ciclometa Y bueno Pues ahorita se lo estoy ya instalando Y vamos a ver que tal Que tal funciona Porque, créanme, nunca he andado con uno Uno muy largo, sino la mayoría son cortitos A ver si no siento que choco Con los manillares Con los manillares con los espejos, perdón De los carros cuando esté ratoniendo, amigos Va, pero vean La verdad, me gustó mucho Está muy chido Y bueno Son cosas que luego se llegan a A suceder Que la verdad, dices ¿Qué onda, no? Te sacas de onda Pero la verdad, créanme Que sí fue sacado de onda Porque O sea, de la nada se rompió Y estaba bien Pero bueno Esto fue lo que pasó El día de hoy Ya conmigo para mis entregas pedálogas Pero bueno Vamos a seguirle dando Y aparte de eso Bueno, ahorita la ventaja es de que Está chido este Porque puedo ponerle su luz Bueno, cuando llegue a ocupar la luz delantera Y aparte de eso Puedo ponerle La cámara 360 Un poquito más aletada ¿No? Será más chido Pero pues bueno Vamos a ver qué show, amigos ¿Va? Así que Esto fue lo que pasó El día de hoy Que me quedé aquí en mi casa De hecho Ya no pude salir a repartir Precisamente por lo mismo Pero bueno Mi pedo No pude salir a repartir 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 No pude salir a repartir